A mí ponerle en la quinta una tabla sega me lo van a pagar entre 3 y 4 pesos. En una productividad están ganando arriba los 15 pesos o 20 pesos. Pero claro, esa suba se la gana el intermediario. El que la compra en el mercado, el del puesto saca otros 5 pesos y el revendeor saca otros 5 pesos más. A mí me pagaron 5 pesos y los otros 20 pesos son de la suba del resto. La verdad que a ustedes les queda muy poco. Muy poquito, por eso. Por eso ahora el precio que nosotros estamos vendiendo son 10 pesos cada cosa. Esos 10 pesos a nosotros nos sirven y les sirve a la persona que lo va a comprar. Y esto que dicen que es el transporte, ponerlo exhibido en un negocio, ¿justifica semejante diferencia entre lo que te pagan a vos y lo que me lo venden a mí? Y a mí que es muy excesivo el alza. O sea, el precio que están cobrando ellos es mucho, demasiado diría. De la cadena, el que menos gana es vos. El productor es el que menos gana. Porque el productor pone el tiempo, su sacrificio personal y, bueno, el tiempo que va a tardar. Y a vos te sale cada vez más caro también esa producción. Exacto, porque los insumos para producirlos son cada vez más caros. Tener los fertilizantes, las semillas ya por empezar. Que ya muchas semillas ya vienen dolarizadas. O sea, que ya el precio que se pagaba el año pasado ya es imposible pagar. ¿Te ha subido mucho comparando un año con el otro? ¿Aproximadamente cuánto? Y un 100% ya casi, de lo que va ahora del año pasado. Bueno, el año pasado pagabas una semilla 200 pesos, ahora está pagando 400, 430 pesos. Esa misma semilla. ¿Y ustedes hoy pueden decir que están yendo a pérdida? Sí, se va a pérdida, sí. Sí, no. Porque no rinde. La podemos vender, pero nos las pagan barato. Pero no sacamos para cubrir los gastos. Y en la estructura familiar trabajan todos generalmente, ¿no? Sí, todas las familias, sí. Todas las familias, digamos, la práctica habitual. Exacto, sí, sí. ¿Y alcanza que para comer y tratar de reponer algo para seguir produciendo? Poco y nada. Como vamos hasta ahora, poco y nada. No nos queda casi nada nosotros. ¿Y alguien los escucha? Muy poca gente. Muy poca gente. Por eso con esta protesta nosotros tratamos de mostrar cuál es nuestra problemática. Porque dicen, uh, la bruda está escarada. Dicen, uh, los quinteros están ganando una fortuna. No, nada que ver.